Es un evitarlo de sentir Que cruza un puente entre tu abrazo Lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Voy a ver tus ojos como un déjà vu Y pensar que el tiempo lo manejas tú Aunque vague por lo absurdo Siempre busco y te descubro entre la multitud Mírame en esta vez Yo ya estuve aquí Ya te vi mi amor Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas al probar tu libertad Te di mi corazón Vamos, mírame un instante Vi las marcas sobre la pared De nuestra historia que no acaba, que no tiene despedida Eres parte de mi vida y lo fuiste en el ayer Inundas como un huracán Cada espacio de mi corazón Cada espacio de mis días respiro y te respiro Me siento aquí contigo y no importa nada más Mírame un instante Yo ya estuve aquí Yo ya estuve aquí Ya te vi mi amor Desplegué las alas alas al probar tu libertad Te di mi corazón Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Y desde las alas se han probado tu libertad en mi corazón Mírame un instante